Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal están? ¿Qué tal estáis? Hay vida en Martes. Hemos decidido que hoy es Martes porque como los humanos somos capaces de crear ficciones, nuestra ficción de hoy es que es Martes, da igual aunque sea 13 porque va a salir todo estupendamente bien y porque tenemos una vida en Martes realmente especial. Yo sé que muchos de los aquí presentes han leído Sapiens, el libro de Yuval Noah Harari, pero me voy a permitir leer una cita de este libro para comenzar este Vida en Martes y verán por qué. En 1818 Marisely publicó Frankenstein, el relato de un científico que crea un ser artificial que queda fuera de control y causa estragos. En los dos últimos siglos el mismo relato se ha contado una y otra vez en innumerables versiones, se ha convertido en un nuevo pilar de nuestra mitología científica. A primera vista ese relato de Frankenstein parecía advertirnos de que si intentamos jugar a ser dioses y manipular la vida, seremos severamente castigados. Pero el relato tiene un significado más profundo. Y ese significado más profundo al que hemos buscado una respuesta, esa respuesta está en Homo Deus, que es el libro que venimos hoy a presentar de Yuval Noah Harari. Y además, fijaos cómo es de curioso, porque no solo hemos decidido que hoy sea Martes y que haya vida en Martes, sino que lo presentamos al lado de esta exposición, Monstruos de Laboratorio, en la que hablamos de muchas de las cosas de las que vamos a hablar con Yuval Noah Harari hoy. Él dice también, el mito de Frankenstein enfrenta al Homo Sapiens con el hecho de que los últimos días se acercan rápidamente. Claro, nosotros siempre hemos pensado que los últimos días de la humanidad serían un poco como los últimos días de los dinosaurios, y que caeríamos bajo una glaciación o bajo un gran asteroide. Pero la pregunta es, ¿y si el asteroide somos nosotros mismos? Y si igual que hubo un paso del Homo erectus al Homo sapiens, ¿estamos ahora pasando a otra cosa? Y si mientras que estamos aquí, resulta que creemos, que estamos hablando de cultura, hablando de libros, viendo esto por streaming, que recuerdo que se puede ver, en lugar de eso, ¿qué sucede si nos estamos extinguiendo y nos estamos transformando en otra cosa? A muchas de esas preguntas da respuesta Homo Deus, y como todo buen libro, abre muchas otras más preguntas muy interesantes. Pero lo mejor es que Yuval Noah Harari está con nosotros hoy aquí para explicárnoslo. Así que le cedo la palabra y pido por favor, no hace falta que lo pida, un aplauso muy fuerte. Gracias. Gracias, hola a todos, y bienvenidos a esta charla, en la que vamos a intentar decir unas cuantas cosas sobre el futuro, el futuro de todos nosotros, el futuro de la humanidad, el futuro de la vida, en la Tierra y más allá de la Tierra. ¿Por qué? Ahora nos estamos enfrentando a la mayor revolución de la historia y de la biología. Muchas de las personas que están aquí en la sala, especialmente las más jóvenes, tienen probabilidades reales de experimentar en sus propias vidas la mayor revolución que hayamos visto nunca en la historia. Porque hasta ahora, y durante miles y miles de años, los humanos han cambiado el mundo fuera de ellos mismos, pero no han cambiado el mundo dentro de ellos mismos. Hemos cambiado la economía, el sistema político, el sistema social, hemos cambiado la geografía, hemos cambiado la agricultura, hemos destruido bosques, montañas, ríos, hemos cambiado la ecología, pero no hemos cambiado la esencia de nosotros mismos. No hemos cambiado esas estructuras más profundas del cuerpo humano, del cerebro humano, de la mente humana. Aún hoy tenemos el mismo cuerpo, el mismo cerebro, la misma mente que nuestros ancestros, allá por la edad de piedra. Y esa es la razón por la que todavía nos sentimos conectados con personas de hace cientos, incluso miles de años, de hace miles de años. Leemos la Biblia, leemos papiros del antiguo Egipto, y nos sentimos en cierto modo conectados. Porque vemos que los textos fueron creados por personas que eran exactamente como nosotros, el mismo cuerpo, el mismo cerebro, las mismas emociones, pero esto va a cambiar. En el próximo siglo aproximadamente, la mayor revolución del siglo XXI no va a estar fuera, en el mundo de fuera, sino en el mundo interior, dentro de nosotros mismos. Por supuesto seguirá habiendo muchos cambios importantes en la economía, en el sistema político, en la ecología, pero por primera vez en la historia vamos a ver también una gran revolución que afectará a la propia humanidad. Aprenderemos, ya estamos hoy aprendiendo, a cómo fabricar, diseñar cuerpos, cerebros, mentes, el producto principal de la economía del siglo XXI dejará de ser las herramientas, los vehículos, las armas, los materiales textiles. El producto principal de la economía será cuerpos, cerebros y mentes. Como resultado, los humanos cambiarán, quizá más allá de todo posible reconocimiento, así que sería adecuado decir que somos una de las últimas generaciones de Homo Sapiens. En cien años, en quizás doscientos, los humanos, como nosotros, desaparecerán. No de una forma catastrófica, como solemos ver en las películas de ciencia ficción de Hollywood, sino de una manera gradual, porque nos cambiaremos a nosotros mismos, nos modernizaremos, nos actualizaremos, para pasar a ser algo que será más distinto de nosotros, de aquello que nos diferencia de los chimpancés o de los grandes simios. Cuando la gente se plantea el futuro, como en la ciencia ficción, como en Star Trek, o películas parecidas, siempre se imaginan un futuro lejano, en el que los humanos, como nosotros, disfrutan de una tecnología maravillosa, como esas naves espaciales que pueden viajar a la velocidad de la luz, o pistolas láser, o todo tipo de robots inteligentes. Pero si nos fijamos en los humanos, en Star Trek, o en la guerra de las galaxias, son exactamente igual que nosotros. Tienen los mismos cuerpos, los mismos cerebros, tienen los mismos problemas emocionales. La idea es que son como nosotros. Por eso es por lo que conectamos con ellos, con nuestros problemas, con los suyos, que son los mismos, sus conflictos. Pero eso es ingenuo. Eso es una falta de imaginación. Por parte de la mayoría de los autores, de los guionistas, de las películas de ciencia ficción. Porque el mayor cambio no será el de las naves espaciales. El cambio real, el importante de verdad, será el de esas entidades, esos entes, esos seres que viajan en esas naves. Seres que serán muy distintos de nosotros. ¿Cómo va a ocurrir todo esto? ¿Cómo vamos a cambiar nuestros cuerpos, nuestros cerebros, nuestras mentes? Hay tres formas principales que hoy podemos vislumbrar. De humanos que se cambian a sí mismos, que se actualizan, se mejoran, y no solo a sí mismos, sino también a otros animales, a otras criaturas, a otras entidades. La primera forma es a través de lo que se llama la ingeniería biológica. La ingeniería biológica comienza con ese concepto de que durante 4.000 millones de años, los animales, los organismos, han estado cambiando de manera constante por ese proceso conocido de la selección natural. Así es como hemos pasado de las amebas a los dinosaurios, de ahí a las jirafas, de ahí a los simios y de ahí a los humanos. Por acumulación de un montón de pequeños cambios en el ADN, en el cuerpo, en el sistema hormonal, en el sistema bioquímico. Y la idea, el concepto de la ingeniería biológica consiste en acelerar. No estamos al final del proceso evolutivo. En la misma forma en la que hemos pasado de Homo habilis o Homo erectus, esos antiguos homínidos, esas especies antiguas, a los Homo sapiens, hay todavía por delante cierto margen para el progreso. Hace unos cuantos miles de años, los humanos tenían cuerpos muy parecidos a los nuestros actuales, tenían cerebros muy parecidos a nuestro cerebro actual. Pero aún así, eran animales muy insignificantes, con muy poco impacto sobre el planeta. Y luego, hace aproximadamente 70 o 80 mil años, pequeños cambios genéticos en el ADN, produjeron ciertos cambios en la estructura interna del cerebro. Y eso, a su vez, produjo unas asombrosas facultades cognitivas que transformaron a esos homínidos o humanos, los cambiaron. Pasaron a ser algo mucho más avanzado, los maestros del planeta Tierra. Humanos capaces de construir naves espaciales, ordenadores y bombas atómicas. Así que quizás unos pequeños cambios en el ADN pueden transformar o puedan transformar el Homo sapiens en el Homo deus, el hombre divino con habilidades, capacidades que van mucho más allá de las propias nuestras hoy. Y esa ingeniería biológica no va a estar esperando miles de años para que el proceso de la selección natural produzca a estos superhumanos. La idea es sustituir el proceso de selección natural con el diseño inteligente. No el diseño inteligente de un dios por encima de las nubes, sino nuestro propio diseño inteligente. Comenzar a intervenir, comenzar a producir cambios de manera intencionada en el ADN, en el equilibrio hormonal, en el sistema bioquímico, para poder producir todo tipo de nuevos organismos, incluyendo nuevos tipos de humanos, superhumanos. ¿Ya estamos empezando a hacerlo? La mayoría de los experimentos que se han realizado hasta ahora no se han hecho sobre humanos por razones éticas y políticas obvias, se han realizado en otras especies animales, pero ya hoy estamos adquiriendo habilidades asombrosas a través de la ingeniería biológica. Para daros un ejemplo de un proceso que hoy es parte de la rutina en muchos laboratorios del mundo, sabemos cómo coger un pez que es fluorescente de manera natural, un pez que brille en la oscuridad, sabemos qué gen de ese pez brillante es el responsable de esa fluorescencia natural, brillar en esa luz y podemos utilizar ese gen de ese pez o de una medusa para implantarlo en el ADN de conejos, de monos, eso se hace de forma rudinaria por todo tipo de razones científicas. En laboratorios de todo el mundo extraemos ese ADN del pez, de la medusa, lo insertamos en el conejo y el conejo brilla con una luz verde en la oscuridad. Hoy podemos hacer eso con humanos que empezarían a brillar en la oscuridad con esa luz, no se ha hecho de nuevo por esas razones obvias, pero quizás se convierta en una nueva moda, no lo sé, quizás se pueda empezar a hacer porque técnicamente ya está disponible, es algo relativamente sencillo porque es un único gen que controla una calidad, una cualidad, podría ser muy interesante pero no tiene ningún impacto sobre la vida. La idea es poder hacer lo mismo con cosas cada vez más sofisticadas, con mecanismos genéticos que son responsables de nuestras habilidades mentales, emocionales, cognitivas. Esta es una primera forma de que los humanos puedan crear superhumanos, de cambiar la vida utilizando esa ingeniería biológica. Aquí el concepto principal, el concepto fundamental es sustituir ese mecanismo de la selección natural con el diseño inteligente. Esto podría sonar a idea radical y la otra forma de cambiar a los humanos es todavía más radical, es la idea de construir cíborgs establecer vínculos o interfaces directas entre el cerebro y los ordenadores. La ingeniería biológica sigue siendo un ámbito muy conservador porque está confinado a la bioquímica de lo orgánico. Durante cuatro mil millones de años toda la vida conocida ha estado compuesta de sustancias orgánicas y la ingeniería biológica no tiene el propósito de cambiar nada de eso. Pero la ingeniería de los cíborgs de esos seres híbridos pretende ir más allá, pretende intentar establecer conexiones de cuerpos orgánicos con partes piezas inorgánicas para empezar a tener por ejemplo ojos oídos manos biónicas y todo esto no es ciencia ficción todo esto se está haciendo ya hoy tanto en experimentos con otras especies animales e incluso con seres humanos. Aquí tenemos una fotografía real esto no es un fotomontaje es una foto real de seres humanos que han perdido sus extremidades en accidentes y que han recibido extremidades biónicas estas manos estos brazos biónicos tienen una peculiaridad llamativa y es que funcionan de una manera muy parecida con el mismo principio subyacente cuando yo intento levantar mi mano como lo hago simplemente lo pienso quiero hacerlo y mi mano o mi brazo se elevan igual funciona esta mano este brazo biónico hay una conexión directa entre la mano biónica y el cerebro orgánico de la persona cuando la persona quiere levantar su mano hay señales eléctricas que se envían desde el cerebro y el ordenador que controla el brazo biónico sabe cómo reconocer dichas señales y responder adecuadamente de manera que la persona simplemente piensa quiero levantar mi brazo y el brazo se levanta actualmente estos brazos estas manos biónicas son una sustitución bastante primitiva rudimentaria de las extremidades orgánicas pero aunque las las extremidades orgánicas no han cambiado demasiado en los últimos 100.000 años las extremidades biónicas se actualizan cada año de la misma forma en la que vosotros actualizáis la versión del sistema operativo del móvil que lleváis en el bolsillo podéis actualizar modernizar las manos y pasar al modelo siguiente cada año cada dos años dentro de muy poco tiempo las manos biónicas seguramente superarán a sus equivalentes orgánicas si pensáis en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos se espera que dentro de 10 12 años los récords de verdad ya no serán en el deporte no serán en los Juegos Olímpicos serán en los Juegos Paralímpicos los Juegos Paralímpicos se convertirán en algo mucho más interesante algo mucho más las habilidades que mostrarán los humanos para correr saltar nadar serán mucho más impresionantes en los Paralímpicos que en los Olímpicos ahí es donde estará el verdadero interés y eso es solo el comienzo con las manos biónicas las oportunidades que se abrirán irán mucho más allá de lo que podemos hacer con las manos orgánicas por ejemplo con las manos orgánicas estamos habituados a la idea de que solo tenemos dos porque esto es lo que la selección natural nos ha dado dos manos pero una vez aprendemos a conectar el cerebro con una mano biónica ya no hay límite al número de manos que podemos utilizar podemos tener cuatro podemos tener seis como algunas diosas de la mitología hindú con las manos orgánicas también estamos habituados a la idea y eso ha sido así durante millones de años de que si queremos utilizar las manos las manos tienen que estar conectadas directamente con el cuerpo mi mano está aquí por eso puedo utilizarla si me la cortaran y la pusieran en otra habitación no la podría utilizar pero con las manos biónicas no hay problema no hace falta tener la mano conectada todo el tiempo con el cuerpo puedo estar aquí hablando con vosotros y tener dos pares de manos puedo tener dos en casa que pueden estar lavando los platos al mismo tiempo no hay ninguna razón por la que tengamos que estar conectados a esas manos todo el tiempo el ordenador que intermedia entre el cuerpo entre el cerebro y la mano lo puede hacer a través de internet lo puede hacer a pesar de una gran distancia entre nosotros esa es la segunda forma en la que podemos actualizar modernizar a los humanos y podemos cambiar el curso de la vida el curso de la evolución la ingeniería de cíborgs estos seres estas entidades híbridas que combinan la parte orgánica con la parte inorgánica y esto es todavía mucho más radical incluso la ingeniería de los cíborgs podríamos considerarla como algo muy conservador algo muy anticuado porque sigue asumiendose dentro de esa disciplina que el centro de las órdenes el centro de control de verdad de la vida para los seres para las entidades vivas sigue siendo el cerebro humano y si reemplazamos la mano los ojos las piernas pero el cerebro el que piensa el que desea el que lo controla todo sigue estando ahí sigue siendo ese cerebro antiguo que siempre ha estado ahí durante millones de años de evolución así que la forma más radical de cambiar a los humanos y de cambiar la vida es crear formas de vida completamente inorgánicas reemplazar incluso el cerebro con ordenadores super inteligentes software super inteligente que no esté basado en el carbono y en la bioquímica sino en el silicio en la electricidad creando entidades completamente inorgánicas y si esto tiene éxito implicará que después de cuatro mil millones de años en los que toda la vida conocida ha estado confinada al reino de lo orgánico crearemos por primera vez las primeras formas de vida inorgánicas y saldremos romperemos la vida irá más allá de ese reino de lo orgánico de lo puramente orgánico y se extenderá a un reino muchísimo más amplio el de lo inorgánico y si eso tiene éxito no soy un experto en biología ni en informática hay bastante nivel de desacuerdo entre los expertos pero esto se cree que se puede hacer podemos crear una forma de vida completamente inorgánica basada en la química del silicio y podemos subir la conciencia humana a un ordenador pero algunos expertos piensan que es posible y actualmente se están invirtiendo miles de millones de dólares en sitios como Silicon Valley invirtiendo en proyectos donde se supone que esto es posible que se puede hacer dentro de este siglo en el siglo 21 si tenemos éxito no será sólo la mayor revolución de la historia será también la mayor revolución en la biología desde el principio del principio de la vida después de cuatro mil millones de años de evolución durante los que toda la vida ha sido orgánica algo nuevo aparecerá aparecerá la existencia orgánica y si eso tiene éxito otra implicación de estas cuestiones es que por primera vez la vida podrá ir más allá del planeta tierra a pesar de todo lo que vemos en las películas de ciencia ficción como Star Trek de momento y durante los últimos cuatro mil millones de años todas las formas de vida incluyendo los humanos han estado confinados al planeta tierra no han podido ir más allá porque es extremadamente difícil mantener la vida orgánica más allá en el espacio exterior en la luna en Marte o en otros planetas o simplemente hay que pensar que la evolución nos ha adaptado a las condiciones tan singulares únicas del planeta tierra estamos muy adaptados a este planeta y eso nos hace que nos sea imposible sobrevivir en Marte en Júpiter o en otros planetas pero una vez que cambias de la vida orgánica a la vida inorgánica todo es mucho más fácil es más fácil que haya un robot un ordenador que viva digamos entre comillas en otro planeta o en el espacio mucho más difícil que si hablamos de la vida orgánica entonces la esperanza realista a la hora de explorar otros planetas o de explorar el espacio de colonizar otros planetas depende de que tengamos éxito en crear formas inorgánicas otra revolución muy importante que puede que tenga lugar como resultado de todos estos adelantos en biotecnología es que por primera vez en la historia los seres humanos tendremos una posibilidad real de poder llegar a a poder a luchar contra la muerte a poder vivir una vida eterna es por primera vez en la historia en todas las civilizaciones en todas las culturas que esto puede ser posible porque siempre se ha soñado con la inmortalidad de los seres humanos pero hasta ahora siempre pertenecía al campo de la fantasía era algo que normalmente los seres humanos pensaban que ocurriría después de la vida decían si vivirás para para siempre pero después de haber muerto primero tienes que morir y entonces ahí pasarás o transmigrarás a otro cuerpo o bien irás al paraíso dependiendo de las religiones o de las creencias pero no en este cuerpo que tienes ahora esto no va a cambiar porque eso a partir de ahora sí que puede cambiar porque la ciencia está redefiniendo el sentido de la muerte también hay que pensar que es un fenómeno metafísico porque la gente tiene que morir pues porque Dios lo quiere así eso es lo que hemos venido pensando siempre cuando Dios creó a los seres humanos había una condición previa para la vida que era morir que el ser humano muriera en todas las mitologías incluido en las en la edad media la gente decía ¿por qué hay que morir? ¿por qué la gente muere? bueno pues porque llegaba el ángel de la muerte el ángel vengador con esta persona esta figura con la capucha con la guadaña y decía te voy a llevar conmigo y tú decías no, no tengo muchas cosas que hacer todavía y entonces la muerte decía no, no, no o el ángel de la muerte decía no, yo te voy a llevar ya conmigo y no podías evitarlo de modo que nos hemos acostumbrado históricamente a la idea de que tenemos que morir y a partir de ahí hemos creado esa fantasía de que hay un cielo un paraíso después de la muerte pero la muerte no es un fenómeno metafísico la muerte es un problema técnico ¿por qué muere la gente? no mueren porque Dios lo diga así no mueren porque de repente aparece el ángel de la muerte y se los lleva siempre muere por algún problema técnico en el cuerpo el corazón deja de palpitar o de enviar sangre al resto del cuerpo o las arterias se bloquean siempre son problemas técnicos el corazón deja de bombear la sangre porque hay algún tipo de infección y no puede seguir y según la ciencia al menos en principio todos los problemas técnicos tienen una solución técnica tal vez no la conocemos aún pero tal vez porque no hayamos invertido suficiente dinero ni tiempo y si lo hiciéramos encontraríamos la solución y la muerte está siendo sufriendo una transformación desde ser un fenómeno existencial metafísico a ser un problema técnico la gente siempre ha pensado que podemos superar la muerte a lo mejor después cuando vuelva Cristo en su segunda venida podemos superar la muerte y podemos decir no ahora ya no tenemos que esperar a la muerte no tenemos que esperar a que vuelva a Dios hay un par de chicos en el laboratorio que pueden conseguir que vivamos eternamente y esto ya no es ciencia ficción esto es ciencia de la más auténtica y también se basa en economía más seria en lugares como el Silicon Valley el tema de la inmortalidad es uno de los temas más candentes de los que se habla actualmente y también si nos hace unos tres años más o menos en Google ya se en Google estableció esta subcompañía subempresa Calico cuya idea principal era el superar la muerte y ahora podemos utilizar ingenieros para resolver el problema técnico de la muerte y esto no está en el terreno de la fantasía sino que es un negocio de lo más serio actualmente y si tenemos éxito por supuesto esto transformará totalmente la sociedad humana no necesariamente siempre bien o de una buena manera de una manera positiva porque a través de la historia a lo largo de la historia la muerte era la gran igualizadora digamos de clases sociales de ricos de pobres todo el mundo tenía que morir al final así que este era uno de los consuelos más importantes o más principales que tenía la gente decían bueno si ellos viven en un palacio los ricos o los reyes pero bueno al final morirán como nosotros decían los pobres pero piensen que dentro de unos pocos años solamente seguirán muriendo los pobres pero los ricos podrán vivir eternamente siendo jóvenes y hermosos porque en teoría hay probabilidades de que a medida de que la ciencia avance cada vez va a haber tratamientos que serán muy caros que al principio no estarán a disposición de todo el mundo por su precio y esto no solo afecta la cuestión de la muerte sino en general todos estos avances de los que he hablado antes los avances en biotecnología en ciencias de la ciencia de la informática etcétera se refiere lo que va a conseguir es crear castas castas entre los seres humanos castas biotecnológicas y estas todas estas diferencias sociales económicas políticas ya no serán biológicas en el pasado no había una diferencia biológica entre las los reyes y los países y los campesinos sin embargo en unos cien ciento cincuenta años debido a estos avances en ingeniería de los cíborgs ingeniería genética será posible por primera vez en la historia el traducir la inigualdad la desigualdad económica en desigualdad biológica es decir ahora se podrá diseñar niños hijos a demanda es decir con la bioingeniería genética no sabemos muy bien que va a pasar pero si que existe el peligro y la posibilidad de que la humanidad se divida en distintas castas biológicas de la misma manera que la inmortalidad se convertirá en algo muy importante la igualdad se convertirá en algo cada vez menos importante y otro peligro es que a la vez que tendremos esa élite superhumana nueva las masas de la gente perderán su su poder económico y político y podremos ver la creación de una clase masiva la clase de los innecesarios de los seres humanos innecesarios personas que no tienen una importancia económica ni tampoco poder político esto podría ocurrir debido a la aparición de esa inteligencia artificial pero para entender bien nuestros cerebros y nuestras mentes tenemos que recopilar enormes cantidades de datos y analizarlos y esto está mucho más allá de la capacidad de nuestros cerebros humanos para que estos proyectos tengan éxito tenemos que desarrollar cada vez inteligencia artificial más sofisticada esto es lo que se está haciendo ahora pero ya hoy en día y esto solamente irá aumentando con el tiempo esta inteligencia artificial que estamos desarrollando no solamente puede ayudarnos a vivir más tiempo y de una manera más sana más saludable sino también que va a aumentar el rendimiento o el desempeño de muchos trabajos hasta ahora el trabajo que solamente los seres humanos podían realizar los ordenadores no solo lo van a realizar sino que nos van a superar en pocos años hace 10 años no podían imaginarse que un ordenador condujera un coche un vehículo tal vez en alguna condición de laboratorio tal vez pero no en una ciudad no en condiciones reales hoy en día la mayor parte de los expertos y la mayor parte de las empresas automovilísticas esperan que los vehículos los automóviles creados con unas células artificiales o de inteligencia artificial podrán sustituir a los conductores humanos de una manera se podrán elaborar o fabricar estos coches de una manera más sencilla más asequible y más segura hoy en día más o menos 1300 millones de personas mueren en accidentes de de vehículos accidentes de tráfico y esto duplica el número de personas que mueren en guerras o en otro tipo de accidentes o de hambre y por qué normalmente pues por el factor humano normalmente la causa de la mayor parte de los accidentes es el factor humano porque la persona se durmió estaba escribiendo en su móvil etcétera estos coches inteligentes nunca conducirán borrachos nunca se quedarán dormidos mientras conducen es decir que el número de accidentes decrecerá enormemente al final el hecho de que los automovilistas humanos sean sustituidos por automovilistas de inteligencia artificial tendrá muchos muchos beneficios económicos pero también implicará que los taxistas y que los conductores de camión etcétera pierden su puesto de trabajo con lo cual también habrá problemas de índole negativa hoy en día estos gremios tienen cierto poder político porque se unen en sindicatos y tienen una fuerza económica y política en 15 20 años todos todo este poder económico o político estará concentrado en las manos de un número muy reducido de personas que serán los propietarios de las corporaciones de los algoritmos que conducen los automóviles en la ciudad o en las ciudades por un lado tendremos una pequeña élite que concentra todo ese poder en sus manos y por el otro lado tendremos una nueva clase masiva de personas innecesarias de personas que no solamente no tienen trabajo están desempleados sino que son desempleables en el sentido de que no pueden ocupar ningún puesto de trabajo es decir los trabajos que conocemos muchos de ellos desaparecerán como tal y se crearán otros nuevos pero hay un problema con esos nuevos trabajos primero hay una incertidumbre respecto a la creación de esos trabajos porque los seres humanos han demostrado ser mejores en muchos trabajos que los ordenadores tal vez no conduciendo un taxi pero si que habrá otros trabajos otros puestos de trabajo como el diseño de mundos artificiales para los juegos por ordenador pero quien sabe a lo mejor pueden llegar a ser mejores los seres humanos que la inteligencia artificial a la hora de realizar esos nuevos trabajos porque por ejemplo pongamos un taxista de 51 años que toda su vida ha estado conduciendo su taxi y que conoce las calles de Madrid de memoria y de repente le dicen todas tus destrezas todas tus habilidades ya no las vas a necesitar y ahora vas a tener que empezar a diseñar mundos artificiales ¿hasta qué punto es fácil para un veterano taxista de 51 años el tener que reconvertirse a diseñar nuevos mundos en ordenador? nadie sabe realmente el aspecto que puede tener un nuevo puesto de trabajo de dentro de 20 o 30 años lo único que conocemos es que dentro de 30 años el mercado laboral va a ser totalmente distinto de lo que es ahora probablemente la mayor parte de los trabajos serán profesiones que hoy en día no existen todavía lo cual significa también y esto es especialmente importante para los más jóvenes que de nuestro público y es que la mayor parte de las cosas que aprenden los chicos en el colegio o los estudiantes en la universidad serán totalmente irrelevantes dentro de 30 años o de 40 años y seguimos enseñándolas no porque pensemos que vaya a ser útil realmente sino porque no tenemos mejores ideas no sabemos qué tipo de destrezas o de habilidades o de conocimientos necesitaremos para poder sobrevivir y tener un buen empleo dentro de 30 o 40 años y este es un problema muy muy grande hoy en día lo realmente importante sobre este ejemplo hay que pensar que las nuevas tecnologías también plantean muchos riesgos más pero lo más importante es comprender que estas biotecnologías tendrán consecuencias biológicas sociales económicas y políticas y es muy importante es vital empezar a hablar de las implicaciones sociales y políticas de esas nuevas tecnologías que ya están hoy en día y hoy en día tenemos que empezar a hablar de ello aunque las personas no conozcan no sepan nada de ordenadores ni de biotecnología ni tengan que sacarse un máster en informática todos sabemos las implicaciones que estas nuevas tecnologías pueden acarrear a nivel político económico y social el mundo dentro de 30 o 40 años lo podemos imaginar más que otra cosa entonces el motivo por el que las personas hoy en día están perdiendo la confianza en los gobiernos y por ejemplo están votando por personas antisistema como Donald Trump o por el Brexit en el Reino Unido es porque las personas tienen que comprender correctamente que los gobiernos mejor dicho las personas están ya comprendiendo que los gobiernos están siendo no están siendo realistas hoy en día y no están teniendo visión la política en el siglo XXI es un poco el campo de batalla perdón en el siglo XX ha sido el campo de batalla de distintas visiones políticas entre comunistas entre el nazismo etcétera visiones de futuro pero en el siglo XXI ningún partido político tiene una visión relevante o importante de nuestro futuro dentro de 30-40 años no tienen en cuenta la biotecnología no tienen en cuenta todos estos cambios los gobiernos simplemente son gestores han dejado de ser líderes los líderes piensan en el futuro intentan imaginar como el aspecto que puede tener el mundo o la sociedad dentro de 30 o 40 años pero los gobiernos actualmente los políticos no lo están haciendo son gestores se centran en gestionar el negocio del país digamos entre comillas día a día y no tienen en cuenta las fuerzas del mercado las corporaciones si queréis escuchar visiones serias sobre el aspecto que puede tener la humanidad dentro de 30-40 años no tenemos que escuchar a los políticos de Moscú o de Estados Unidos tenemos que ir al Silicon Valley para ver una visión realista del futuro de la humanidad en 30 o 40 años para concluir esta charla y daros la oportunidad de formular preguntas o comentarios quisiera enfatizar o subrayar el hecho de que todo lo que he dicho y todo lo que aparece en el libro en Homo Deus no son profecías nada de eso son profecías no quiero predecir el futuro porque eso es prácticamente imposible simplemente quiero ofrecer distintas posibilidades en los años 50 y 60 del siglo XX cuando las personas miraban hacia el futuro se imaginaban que sería la edad de nuclear la edad de poner el pie en la luna y otras cosas parecidas ahora luego pensaron que en el año 2000 los seres humanos viviríamos incluso en Marte y pondríamos colonias en Marte o en otros planetas nada de esto ha ocurrido de hecho tenemos ahora en vez de todas estas visiones tenemos internet que podríamos decir que en muchas o de muchas maneras es algo mucho más importante o más destacable y nadie se había imaginado en los 50 y 60 del siglo XX que existiría internet así que hoy en día cuando intentamos imaginar el mundo de 2050 tenemos que crear escenarios o suponer predicciones que no sean profecías sino simplemente posibilidades tal vez pase esto tal vez no pase tal vez no ocurra pero tenemos que entender que la tecnología nunca es determinista podemos utilizar la misma tecnología para crear tipos totalmente distintos de sociedad humana en el siglo XX las nuevas tecnologías de televisión de los coches etcétera de la radio podíamos utilizarlas para crear un régimen fascista como el régimen nazi o el comunismo de Rusia o una democracia neoliberal no decíamos realmente que es lo que hacíamos con coches o con cosas así la biotecnología la inteligencia artificial del siglo XXI nos dan distintas posibilidades y si nos da miedo nos da miedo algunas de esas posibilidades como que la humanidad se divida en la elite que decíamos antes de pensadores y en esa masa de inútiles o de personas que no trabajan y que no pueden trabajar entonces tenemos que pensar hacia donde queremos que vaya el mundo si lo que es cierto sobre ese mundo en el futuro es que veremos una revolución dramática y no solo en el mundo fuera de nosotros sino también en el mundo dentro de nosotros mismos no sabemos exactamente como eso tendrá lugar no sabemos exactamente cuáles serán las consecuencias pero en el resto de este siglo empezaremos a cambiar nuestros cuerpos nuestros cerebros nuestras mentes de manera más radical que nunca antes a lo largo de la historia y por eso es por lo que yo pienso que es muy probable que seamos una de las últimas generaciones de Homo Sapiens tal y como lo conocemos una especie que desaparecerá el próximo siglo los próximos dos siglos para ser sustituida por una raza totalmente distinta de entidades de seres que sean mejores que sean peores es una pregunta abierta gracias bueno muchísimas muchísimas gracias a Harari voy a aprovechar para recordar unas cuantas cosas mientras que me voy sentando y vamos colocando la mesa el agua el atrecho para continuar con la charla primera cosa aunque sea martes nuestro aunque sea jueves nuestro hashtag de hoy sigue siendo vida martes y como la tecnología nos está cambiando también está cambiando ya sabéis la manera de intervenir en estas charlas y en estos actos la manera de intervenir en vida en martes es mediante twitter utilizando el hashtag vida martes thank you very much muchas gracias podéis hacer todo tipo de preguntas pero hay cosas que no cambian todavía y lo que no cambia es que con nosotros como todos los vida en martes aunque sea jueves está Enrique Flores Enrique Flores es un dibujante absolutamente maravilloso creo que tiene otros dos brazos biónicos en casa lavando los cacharros pero mientras tanto los que tiene suyos los está utilizando aquí para dejar un testimonio dibujado de nuestra charla así que bueno aquí está el público muy atento escuchando a Yuval Noah Harari y también tenemos pues las imágenes de cómo ha ido la charla creo que nos ha quedado claro lo explica en Homo Deus y nos lo ha explicado hoy que si hay una constante del mundo es que todo cambia pero es que a nosotros nos parece que nosotros nunca cambiamos y no nos damos cuenta de cómo está cambiando el mundo de cómo estamos cambiando nosotros mismos y de cómo al final como le pasó al pobre Homo Erectus que no se dio cuenta y que terminó siendo sustituido por Homo Sapiens podemos ser sustituidos por Homo Deus y yo me pregunto ¿debería el hombre el Homo Sapiens desaparecer y quien dice desaparecer dice morir o mutar para salvar a la humanidad? bueno como intenté explicar cuando hablábamos de la desaparición de la posible desaparición de los Homo Sapiens no deberíamos plantearnos eso como una desaparición en una película de Hollywood donde mueren todos asesinados por robots como en Terminator no es tanto que tengamos que luchar contra las máquinas es mucho más probable que nos unamos nos fusionemos con las máquinas no hablamos de una guerra hablamos de una boda las máquinas harán que el Homo Sapiens desaparezca no matando al Homo Sapiens sino fusionándose para crear entidades completamente nuevas seres completamente nuevos daré un ejemplo distinto del que di antes en la charla hablé de la posibilidad de conectar directamente el cerebro con el ordenador poder utilizar el cerebro para controlar un brazo biónico si los científicos los ingenieros resuelven de verdad este problema técnico de la conexión de un ordenador directamente con un cerebro todas las una de las cosas que podríamos hacer es conectar varios cerebros directamente entre ellos a través de un ordenador y eso significa que yo podría comunicarme contigo directamente no por voz sino por transmisión directa de pensamientos de mi cerebro al tuyo eso potencialmente podría implicar que yo podría acceder a tus recuerdos directamente si quiero saber cosas de tu infancia no necesito preguntarte no necesito que tú me escribas hacer una autobiografía puedo acceder a tus recuerdos directamente ¿qué significa? nadie tiene la menor idea si conseguimos adquirir esas habilidades la definición en sí misma se colapsa de la identidad humana porque si yo puedo acceder a tus recuerdos de la misma forma en la que yo puedo acceder a los míos la diferencia entre yo y tú tú y yo desaparece ese concepto de identidad o de sexo desaparece se convierte en algo obsoleto esto es lo que yo y otros científicos queremos decir cuando hablamos de la desaparición del homo sapiens es más cuestión de casarse de unirse que de entrar en una guerra que entrar en una aniquilación mutua pero ese cambio tan dramático que dará lugar a aquello que aparezca no será un homo sapiens lo que vaya a aparecer esta charla lo explica muy bien en el libro me voy a colocar el micrófono porque así mucho mejor explica muy bien como esto no es un hecho de ciencia ficción sino como este romance que tenemos con la tecnología de hecho se está produciendo ya ha habido un momento en el que le escuché explicar como nosotros leemos libros pero como no nos damos cuenta de que los libros los libros electrónicos ya nos leen a nosotros y podrán hacerlo más y más y más y es un ejemplo que está en el día a día cada vez que abrimos nuestro kindle y del que apenas somos conscientes sí durante toda la historia hemos leído libros y los libros no hacían nada estaban ahí y ya está ahora los libros empiezan a leernos a nosotros al mismo tiempo que nosotros los leemos a ellos si uno lee lee un libro en kindle uno debería saber que kindle los está leyendo cuando estamos leyendo el libro kindle sabe con qué rapidez leemos cada página algunas páginas muy rápidas algunas páginas más lentas y kindle sabe cuando paramos porque apagamos el dispositivo eso le da a kindle y eso implica que amazon sabe tiene ideas sobre quién eres tú qué te gusta qué no te gusta muy pronto podríamos conectar kindle con aplicaciones que ya existen hoy y que pueden reconocer emociones analizando expresiones faciales cuando estamos aburridos cuando estamos enfadados cuando estamos contentos nuestra cara tiene una expresión ligeramente distinta hay distintos músculos que intervienen en cada expresión si damos a kindle esa posibilidad de conectar el libro sabrá el lector electrónico sabrá cuando reímos cuando lloramos cuando estamos enfadados cuando estamos aburridos y en 10-20 años podríamos hacer algo todavía más notorio que es conectar kindle con sensores biométricos en nuestro cuerpo o en dentro de nuestro cuerpo o sobre nuestro cuerpo ya existen podemos comprar esa pulsera que llevamos en la muñeca que mide continuamente nuestros latidos nuestra tensión arterial tenemos sensores biométricos que ya hoy miden constantemente el nivel de glucosa en sangre esto lo llevan los diabéticos si conectamos eso con un kindle sabemos que mientras leemos el libro el libro sabrá exactamente que impacto emocional está produciendo cada frase de ese libro leemos una frase y el libro sabe si estamos enfadados si estamos aburridos si tenemos miedo cualquier cosa cuando uno termina de leer el libro bueno se le olvida la mayoría de las cosas que ha leído eso suele ocurrir pero el libro nunca olvidará nada con lo cual Amazon nunca olvidará nada cuando terminemos de leer no sé Guerra y Paz de Tolstoy se nos olvida la mayoría del libro de lo que hemos leído pero Amazon sabrá exactamente quiénes somos qué personalidad tenemos y cómo tocar nuestros votores emocionales eso le dará un poder inmenso sobre nosotros literatura recuerdo que el hashtag es vida en martes tenemos ya bastantes preguntas es una pregunta que nos envían por twitter con el hashtag vida en martes es de Marlos Adacasanova que pregunta ¿tendrá cabida el arte en ese futuro tecnológico? habrá espacio para el arte y de forma mucho más importante que nunca antes en la historia ¿por qué? pues porque el arte da forma a nuestras fantasías en el futuro nuestras fantasías serán mucho más poderosas que ahora en el pasado nuestras fantasías que vienen canalizadas a través del arte influencian han influido en nuestro comportamiento pero había un límite acerca de lo que podemos hacer con nuestras fantasías podemos fantasear con vivir para siempre pero eso había que dejarlo para más tarde porque había que morir primero ¿recordáis? podemos tener esa fantasía de vivir en otro cuerpo de de ser una mujer siendo hombre siendo al revés no había límites pero ahora en el siglo XXI podemos hacer algunas de esas cosas tenemos la tecnología la biotecnología la informática para crear realidades virtuales en tres dimensiones que nos permitirán dar forma material a esas fantasías hasta un punto inimaginable en el pasado eso implica que nuestras fantasías serán mucho más importantes porque darán forma a la realidad ¿y qué da forma a nuestras fantasías? el arte en gran medida nuestros deseos nuestras emociones pero eso no implica que el arte siga siendo solo algo que hacen los humanos la inteligencia artificial quizás sea capaz de producir mejor arte que nosotros conociéndonos a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos volvemos a Amazon que recoge toda esa información cuando leemos sus libros utilizando toda esa información el algoritmo los algoritmos de Amazon quizás sean capaces de escribir libros por sí mismos algo que será mucho más eficaz y mucho más poderoso a la hora de tocar esos botones emocionales de los lectores de lo que pueda conseguir ningún autor humano cuando yo escribo un libro yo intento asustar a mis lectores hacer que mis lectores se rían yo escribo y me imagino cómo se van a poner cómo van a reaccionar y a menudo me equivoco yo a veces escribo algo irónico y a veces la gente se lo toma literalmente no entienden que es una broma que es una ironía la inteligencia artificial podría ser mucho mejor que yo mismo porque no necesita imaginar cuál va a ser el impacto emocional de escribir esta frase o aquella otra siguiendo constantemente a millones de personas a medida que van leyendo libros esa inteligencia artificial conocerá de verdad el impacto emocional de lo que escriba incluso con la ironía podría hacer algo irónico de una manera mucho más perfecta que los humanos palabras fundamentales en Homo Deus cuando habla de algoritmos y de cómo los algoritmos pueden explicarnos claro porque también cuenta en Homo Deus cómo tendemos a creer que porque tenemos emociones las emociones son superiores normalmente las emociones las conectamos también con la creatividad y con el arte pero las emociones no valen para nada en términos digamos de supervivencia o en términos de evolución yo no diría que las emociones son inútiles o no sirven hasta hoy las emociones han sido vitales esenciales para la supervivencia de los animales no solo los humanos las personas a menudo imaginan emociones de algo espiritual que solo pueden sentir los humanos porque viene de Dios para disfrutar de la poesía de la música y eso no es cierto la ciencia hoy nos dice que las emociones son el resultado de la selección natural las emociones han evolucionado durante millones de años y no solo para los seres humanos todos los mamíferos las aves y al menos algunos reptiles los peces probablemente los pulpos y animales parecidos tienen emociones que son esenciales para su supervivencia y su reproducción porque la forma en la que los mamíferos procesan la información y toman decisiones es a través de emociones si un babuino en la sabana de África ve que hay bananas en el árbol pero que también hay un león junto al árbol el babuino tiene que decidir si arriesgar su vida para coger esos plátanos o no la forma en la que lo decide es a través de las emociones las emociones de todo tipo que son lo que permiten al babuino tomar la decisión adecuada y de manera parecida y claramente en el caso de todos los mamíferos la emoción del amor entre hombre entre mujer y descendencia es la base de la supervivencia en todos los mamíferos hablamos de vacas de delfines de puercospines da igual no pueden sobrevivir sin esa emoción de amor entre la madre y sus descendientes todos los mamíferos desde que nacen viven de la leche materna si no hay un vínculo emocional entre la madre y sus crías las crías no sobreviven los dibujos de Enrique Flores porque además Enrique va recogiendo lo que vamos diciendo aquí él va escribiendo lo que lo que Yuval Noah Harari nos está explicando recuerdo otra vez que el hashtag para hacer preguntas todos los que estáis en la sala podéis hacer preguntas con el hashtag es Vida Martes también lo hace quien nos está siguiendo por el streaming esta es una pregunta de un amigo que es escritor Maxín Huerta y pregunta ¿perderemos el lenguaje oral? ¿es el icono el emoji que utilizamos en el teléfono móvil el primer paso para el off de nuestra lengua? difícil de decir pero ciertamente la comunicación el lenguaje cambiarán como mencioné anteriormente hay una posibilidad de que los humanos empiecen a comunicarse entre ellos directamente mente con mente sin utilizar ni imágenes ni palabras utilizando directamente pensamientos algunos científicos lo llaman la red intercerebro ahora tenemos la red la internet pero en 50 100 años podríamos tener la internet de los cerebros que conecta los cerebros directamente unos con otros y todo lo que sabemos sobre la comunicación cambiará completamente esto no es algo completamente nuevo hemos visto que durante miles de años los humanos han estado pasando de esa etapa de chimpancés a los simios superiores al principio los homínidos eran básicamente como chimpancés ellos contaban con sus propias habilidades para poder sobrevivir para poder reproducirse hay que saber hacer casi todo por nosotros mismos cómo conseguir comida cómo refugiarse cómo protegerse de los enemigos uno tiene que recurrir a sí mismo pero a medida que la historia evolucionó que la comunicación evolucionó que se establecieron lenguajes verbales que se inventó la escritura los humanos se convirtieron en algo menos como los chimpancés y más como las hormigas que viven en una gran colonia y que dependen de otros individuos para cada vez más cosas hoy yo no sé cómo hacer la mayoría de las cosas que necesito hacer para mi supervivencia directamente yo mismo yo no sé cómo fabricar cómo producir alimentos cómo construir casas yo sé cómo escribir libros de historia y cómo hacer que me paguen por ellos con ese dinero me voy al supermercado y me compro mi pan no tengo ni idea de cómo hacer pan cómo se recolecta el trigo cómo se convierte en harina yo no sé cómo fabricar la camisa que llevo puesta yo sé que me voy a la tienda y me la compro y eso se va a acelerar todavía más a medida que la comunicación se convierta cada vez en algo más directo y en algo cada vez más omnipresente el resultado final será que podríamos perder completamente nuestra individualidad para ser capaces de existir solo en función de algo mucho más grande como parte de algo mucho más grande que todos preguntamos por el hashtag vida en martes bueno yo no porque tengo la suerte de estar aquí sentada hay unos invitados en la sala que son los martianos que tienen el privilegio de tener un micrófono tienen el privilegio porque son muy jóvenes y además creo que hoy tienen muchas ganas de plantearle preguntas a Yuval Noah Harari es más cuando él ha explicado en su charla el reto de la educación cómo vamos a enseñar a estos jóvenes lo que sucederá en 50 años si no sabemos no tenemos los parámetros el paradigma ha cambiado Fernando abría así mucho 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 los ojos como diciendo qué gran verdad esto que nos están enseñando vete tú a saber para lo que sirve pero hoy cuánto estamos aprendiendo o sea que aquí hay una paradoja sé que tenéis una pregunta creo que es Andrea la que tiene el micrófono así que es Andrea la primera que quiere preguntar vamos a darle la voz a los martianos Andrea por favor hola voy a hacer la pregunta en inglés esto también es sobre educación por ejemplo vas al colegio y aprendes lo que es una célula y si quieres crear vida artificial cuando vas a la universidad todos los profesores van a asumir que tú sabes lo que es una célula acabas de decir que no sabemos qué aspecto va a tener el futuro o qué nos va a enseñar ese futuro no deberíamos quizás aprender lo fundamental de todo la base de todo para que estemos preparados para todo independientemente de cómo vayan las cosas luego bueno sería bueno aprender los fundamentos de todo pero no hay tiempo ni energías suficientes para hacerlo la gran pregunta en la educación es asignar niveles de prioridad es como el gobierno el gobierno tiene un presupuesto sería bueno tener dinero para todo pero hay una cantidad de dinero limitada o como en un periódico sería bueno escribir sobre cualquier cosa pero hay un límite al número de páginas al papel hay un tiempo limitado para los lectores hay que elegir qué es lo verdaderamente importante y en la educación todo el mundo hay que tomar esas decisiones qué es realmente importante qué debemos enseñar a nuestros estudiantes ahora mismo el problema es que no lo sabemos estaría muy bien enseñar biología historia y esto y aquello pero qué va a ser necesario para que la gente sobreviva en 2040 en 2050 quizás no necesitemos las matemáticas porque cuando tengamos un problema matemático nuestro cerebro estará conectado con un ordenador o con una máquina que nos dará todas las respuestas como hace 30 años en la escuela todo el mundo tenía que memorizar tablas de logaritmos se nos decía esto es muy importante si no sabemos tablas de logaritmos de memoria cómo vamos a poder trabajar como contable en un banco pero es que hoy nadie necesita esas tablas de logaritmos porque el ordenador lo hace todo no no tenemos la capacidad de asignar las prioridades correctamente yo apostaría por lo siguiente yo creo que lo más importante que puede aprender la gente joven hoy es la inteligencia emocional la resistencia o resiliencia emocional la capacidad para enfrentarse al cambio la capacidad para seguir reinventándonos a nosotros mismos una y otra y otra vez porque eso es lo que tendremos que hacer en nuestra vida antes en la historia el modelo de vida era que la vida estaba dividida en dos partes principales cuando uno es joven cuando uno era joven básicamente para aprender uno aprendía adquiría conocimientos habilidades y después al ser adulto uno utilizaba esas habilidades y el conocimiento que uno acumulaba como persona más joven eso ya no es relevante porque para la época en la que tengáis 40 la mayor parte de lo que hayáis aprendido ya será irrelevante y si queréis tener un trabajo a esa edad a los 40 tendréis que aprender seguramente algo completamente nuevo en ese momento y esto es muy muy difícil porque cuando uno tiene 15 años sigue siendo difícil reinventarse pero eso es lo que hace la gente joven se inventan se reinventan a sí mismos crean personalidades sus cuerpos están cambiando todo el tiempo sus mentes están cambiando todo el tiempo ellos no pueden pararse en un sitio están todo el tiempo enfrentándose al cambio todo el tiempo tienen que preguntarse quiénes son qué hacen en el mundo ese es el gran proyecto de la gente joven que es enfrentarse al cambio para entenderse a sí mismos y su identidad uno construye una identidad uno construye una carrera uno construye una personalidad y luego cuando uno se hace mayor uno llega a los 40 a los 50 ya no quiere cambiar uno ha invertido tanto esfuerzo tiempo energía en construir esa identidad en construir esa carrera en construir una personalidad que ya no quiere cambiar y hasta hoy no había que cambiar uno se puede meter con el otro si uno no cambia uno nos puede decir que somos anticuados pero eso no será aceptable en el año 2050 si uno es anticuado en el año 2050 uno estará fuera estará será irrelevante por completo ya no podrá tener un trabajo ya no podrá sobrevivir de modo que que es lo que deberíamos enseñar a los niños hoy para que en 2050 tengan la capacidad de poder aguantar o abordar ese cambio y yo creo que esa es la gran pregunta y aún temo que no tenemos la respuesta preguntas que hacemos sobre el futuro porque Harari explica en su libro en Homo Deus que hay un problema de perspectiva muchas veces analizamos el pasado con nuestra perspectiva del presente pero el problema es que también hacemos eso con el futuro y que analizamos el futuro con esta perspectiva nuestra del presente sin abrir la mente a que quizá todo sea distinto que nosotros mismos seamos distintos ¿no? ¿cómo va a hacer eso un profesor que tiene que enseñar a unos alumnos? ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? ¿no? para un profesor si yo tengo que hablarle a los estudiantes del imperio romano sé cómo hacerlo porque puedo hablar del sistema social del imperio romano o porque desapareció porque dio lugar a otro poco a poco a la edad media etcétera el enseñar a los niños cómo cambiar su perspectiva constantemente cómo no quedarse siempre fijos o pegados a una comprensión del mundo eso es difícil en la mayor parte de los colegios los profesores pero también los estudiantes los profesores suelen tener la imagen de que tienes una pregunta y la pregunta tiene una respuesta y el profesor pregunta formula la pregunta y los niños tienen que contestar correctamente si lo hacen bien estupendo si no el profesor les dice esta es la respuesta correcta y esta es una perspectiva que plantea muchos problemas para el futuro porque aunque hubiera ahora una respuesta correcta a lo mejor en 2040 o cuando tú tengas 40 años habrá cambiado de modo que el profesor el profesor que enseña una sola respuesta para cada pregunta a lo mejor hace que aprendas una pregunta una respuesta inadecuada Edna se estrenó hoy con nosotros y tiene el micrófono así que por favor adelante voy a preguntar formular mi pregunta en inglés ha mencionado la importancia de elementos subjetivos o de los elementos subjetivos y la no necesidad de contestar preguntas como quiénes somos cuál es el objetivo de nuestra vida eso lo plantea en Homo Deus o quién o qué nos ha creado de alguna manera no lleva esto a la anarquía al caos bueno si hablamos de la anarquía muchas veces la gente piensa que si utilizamos si las personas dejan de creer en lo que se está creyendo actualmente como corriente principal habrá una anarquía eso o llevará a la anarquía durante siglos en Europa la iglesia cristiana decía a sus creyentes que si dejabas de creer en Dios no sólo ibais a ir al infierno después sino que habría anarquía y si crees y si no crees en Dios ni en la Biblia porque no habría asesinatos violaciones y guerras sin embargo se ha visto que la gente ha dejado de creer en la Biblia y sin embargo no ha habido anarquía de hecho incluso se ha llegado a la paz en zonas donde antes no existía y en la edad media cuando la gente se supone que creía en Dios y si lo comparas y comparas la situación con hoy en sitios como Siria o Irak donde la mayor parte de los habitantes son creyentes o con países por ejemplo como España o en Holanda donde una gran parte de la población no cree en Dios en España o en Suecia hay mucha más paz o cantidad de paz que si lo comparas con Siria o con Irak siempre se ha creído que si perdías tus creencias el resultado iba a ser anarquía pero el ser humano ha demostrado que es fácil para él y a lo mejor incluso necesita nuevas ideologías puedes llegar a crear una sociedad sin sistemas éticos y sin religión eso es verdad lo cual no significa que tengamos que agarrarnos con dientes y brazos al sistema actual puede haber un sistema en el futuro que puede ser incluso mejor el martes de las personas que nos están viendo por streaming o a lo mejor es alguien que está en la sala Elena Alfaro pregunta ¿cómo afectarán estos cambios tan profundos y tan rápidos a la psicología humana en caso de producirse? por supuesto que van a cambiar la psicología humana de una manera fundamental que hoy en día todavía no podemos predecir ni entender la psicología humana ha cambiado un poco pero no de una manera fundamental a lo largo de la historia no hay una diferencia esencial en la estructura psicológica profunda de los seres humanos entre los seres humanos de hoy en día y los de la época de la Biblia o de la edad de piedra básicamente tenemos la misma psicología puede que tengamos o la tecnología del siglo XXI pero seguimos teniendo emociones de la edad de piedra y esto es exactamente lo que va a cambiar en el próximo siglo vamos a empezar a utilizar la tecnología del siglo XXI para cambiar esas emociones de la edad de piedra de maneras que aún no podemos predecir en la charla que hemos oído de Yuval Noah Harari hay una palabra que se ha repetido que es rápido este cambio es extraordinariamente rápido tan rápido que no nos estamos dando cuenta y está sucediendo sí de hecho eso es lo crucial la rapidez con que está sucediendo si llevará cientos de años sí bueno tendría cierto impacto pero no tanto desde luego en la vida cotidiana en la vida diaria pero no sería tan interesante que a lo mejor dentro de mil dos mil años no estuviéramos ciborx no impactaría en nuestra vida pero como esto va a cambiar va a tener lugar este cambio en cuarenta años treinta años incluso es algo que puede afectar cuestiones muy importantes hoy en día como la educación es un proceso por supuesto gradual no va a ocurrir dentro de cuarenta años de repente de la noche al día está empezando ya y no es que haya un gran gobierno que nos esté forzando a que cambiemos no son elecciones son opciones que cada uno de nosotros está tomando diariamente cada uno de nosotros decide a diario dar más autoridad al teléfono móvil o al ordenador a que tome decisiones en nuestro nombre si cada uno de nosotros decide todos los días compartir más y más datos sobre nosotros mismos con el resto de la gente y con empresas tan grandes como Amazon o como Facebook nadie es que nos esté forzando realmente pero tal vez el activo más importante que tiene la gente hoy en día son sus datos personales y los están dando a Amazon a Facebook a Google etcétera libremente a cambio de servicios de correos electrónicos y de vídeos estupendísimos y muy graciosos de gatos y eso da como resultado que un montón de poder se acumula en estas corporaciones en estas empresas que ya nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos no es algo que vaya a ocurrir de repente dentro de 40 años ya está sucediendo y ya está sucediendo debido a decisiones que tomamos nosotros mismos cosas y monos no son un símbolo del apocalipsis vamos a ver cómo van los dibujos de Enrique Flores vamos a pedirle que nos dibuje un gato mono o algo en alguno de sus dibujos y mientras tanto en el siguiente vamos a dibujar un gato mono mientras tanto veo que tiene Fernando el micrófono así que le doy la palabra a nuestro Martiano ha hablado antes sobre educación y quiero preguntarles algo sobre esto como historiador espero que la respuesta sea sí pero usted piensa de verdad que estudiar historia es ayuda o nos ayuda ¿cómo puede ayudarnos estudiar historia de cara a este futuro incierto y desconocido? sí la respuesta sí puede ayudar mucho creo que la ventaja principal de estudiar historia no es tanto la capacidad de predecir el futuro porque esto es imposible sino más bien la capacidad de liberarnos de las condiciones que nos atan en el pasado o que nos atan al pasado cada uno de nosotros ha nacido en una sociedad concreta en un sistema económico concreto particular y desde niños estamos condicionados por una ideología una religión un sistema económico que prevalece que predomina nuestra sociedad y ello formula o modela nuestros pensamientos y la visión que tenemos del mundo y a veces se convierte en algo muy difícil el poder ver el mundo con otra visión o con otros ojos por ejemplo si has nacido en un mundo capitalista aunque no quieras adoptas una visión del mundo capitalista y para ti es muy difícil pensar de otra manera porque para ti es natural es lo que ya sabes has crecido en ello la historia nos puede ayudar a liberarnos hasta cierto punto de estos condicionamientos y nos ayuda a pensar y a actuar de una manera más creativa o más fresca porque cuando estudias por ejemplo la historia del capitalismo comprendes como este sistema económico se ha ido desarrollando como llegó a ser poderoso como se difundió por todo el mundo y te das cuenta de que no es ni natural ni eterno que es el resultado de unas condiciones particulares que si cambian podemos crear un sistema económico muy diferente y esto yo creo es la ventaja más importante la ventaja principal de estudiar historia y esto es así no solo a nivel colectivo sino a nivel individual por ejemplo te preguntas ¿quién soy yo? y los profesores o los padres te cuentan una historia de quién eres tal vez te dicen eres cristiano o te dicen eres español o te dicen eres un consumidor y dices bueno así soy soy cristiano español y consumidor esto me define pero de hecho estos son historias inventadas por seres humanos no es una realidad per se si estudias la historia del cristianismo del nacionalismo del consumismo hasta cierto punto te liberas de estas historias y puedes ir más allá puedes decir vale no me siento identificado necesariamente con estas historias puedo ser otra cosa porque estas son historias que a fin de cuentas han inventado otros seres humanos por supuesto que no resuelve todos los problemas pero si que te da una cierta libertad para pensar para actuar de otras maneras historias y gatitos ¿no? a ver quien tiene el micrófono camino se ha quedado con el micrófono sí antes ha dicho que somos más fuertes que en la edad de piedra pero menos felices y me pregunto a qué se refiere y me pregunto si tal vez el hecho de querer alcanzar la inmortalidad no es nada más que una insatisfacción con lo que tenemos actualmente ¿cree usted que queremos vivir yo que sé 170 años? ¿a usted le gustaría vivir para siempre? bueno eso depende de lo que quieras decir cuando dices para siempre creo que todos nosotros o mejor dicho nadie ninguno de nosotros puede imaginarse lo que es vivir para siempre cuando hablamos de inmortalidad normalmente no imaginamos que los algo así como que los científicos inventen una píldora te la tomas y vas a vivir un millón de años esto no es posible y de hecho es que no entendemos lo que implica vivir un millón de años pero si se te acerca alguien y te pregunta ¿quieres vivir unos 10 años más con buena salud? gozando de buena salud la enorme mayoría de gente diría pues sí la verdad que sí y a lo mejor si se te acerca otra persona 10 años más tarde y te dice otros 10 años pues diría sí y así cada 10 años cada 10 años cada 10 años vas a la clínica y ves y tienes este o recibes este tratamiento de rejuvena rejuvenecimiento o te implantan el último modelo de mano de corazón porque el tuyo ya se ha quedado obsoleto así puedes ir escapándote de la muerte si tienes dinero por supuesto por décadas de década en década y yo creo que la mayor parte de la gente estaría encantada de pagar dinero y de incluso sacrificar ciertas libertades para conseguir eso también podríamos hablar del tema de la privacidad la gente que pierde su privacidad creo que en el siglo 21 una de las batallas más importantes va a ser entre la privacidad y la salud porque tendrás esta especie de oferta de acuerdo te dirán podemos ampliar tu vida puedes llegar a estar guapo incluso y en buena salud gozando de buena salud durante más tiempo siempre que nos des a cambio tu privacidad ¿por qué? porque tendremos que controlar tu cuerpo 24 horas al día tendremos que poner sensores biométricos en tu cuerpo y dentro del mismo para medir tu ritmo cardíaco tu tensión arterial etcétera para buscar posibles anormalidades de manera constante a lo mejor si tienes un cáncer que está empezando tenemos que detectarlo pero nos tienes que permitir compartir esa información y comparar tus datos con los datos de millones de personas más porque si no lo hacemos no podemos saber si te estás enfermando si estás desarrollando un cáncer incipiente etcétera si rindes si cedes tu privacidad y si permites a Google a Facebook o al gobierno que controle que haga un seguimiento de tu cuerpo y de tu mente 24 horas al día a cambio te podemos proteger contra el cáncer Alzheimer demencia etcétera y creo que la mayor parte de la gente cuando le dan esta opción entre privacidad y salud ellos elegirán la salud este homo deus que podrá ser amortal es la palabra que empleas en el libro esta nueva especie que podrá cumplir muchos muchos años y ser hermoso y saludable tiene que enfrentarse a un problema que nosotros ya tenemos que es el problema demográfico podrá salvar al planeta y podrá conseguir convivir con la tierra o lo mandaremos como esta inteligencia no orgánica a vivir fuera las estrellas bueno una de las cosas que está ocurriendo en todo el mundo es que la tasa de natalidad está cayendo abruptamente si te fijas en casos como Japón Japón está 20 años por delante de nosotros y prácticamente se puede decir que han dejado de tener niños viven cada vez más y tienen cada vez una tecnología y unos robots más sofisticados pero esto lo decía un poco de broma pero hablando más seriamente ciertamente uno de los problemas más importantes va a ser el problema ecológico en el siglo XXI porque lo estamos destruyendo ya y aunque lo sabemos no hacemos nada realmente para contrarrestar este problema sí que pensamos mucho en el cambio climático en el calentamiento global y tenemos conferencias como la COP21 en París el año pasado pero si te fijas en el comportamiento del ser humano incluso los acuerdos que se han firmado realmente no se hace realmente nada porque se dice dentro de 10 años o dentro de 20 años tendremos que alcanzar esto pero no se está haciendo nada hoy entonces la única posibilidad real de parar el calentamiento global es resolver el crecimiento económico y no hay ningún gobierno en la tierra que va a hacer eso que va a parar ni que puede parar el crecimiento económico porque perderán las elecciones siguientes gobiernos autoritarios como China si ellos paran el crecimiento económico sufrirán una revolución mañana así que la tecnología es un problema pero también puede ser parte de la solución a menos que desarrollemos nuevas tecnologías para que se garantice la destrucción del sistema de crecimiento como tal pero también tengo que decir que la tecnología nos da opciones como por ejemplo una de las peores fuentes de contaminación y de calentamiento global hoy en día es la industria de la carne la gente no se da cuenta porque piensa en agricultura y dice naturaleza granjas que bonito no es una de las fuentes más importantes de contaminación y de cambio climático la tecnología nos da la posibilidad de utilizar la biotecnología para hacer cosas horrorosas a los animales como crear vacas diseñadas por ingeniería que dan más carne y más leche y que crecen más rápidamente pero sin tener en cuenta las emociones y el sufrimiento de la vaca y podemos utilizar la biotecnología para crear la carne cultivada no es ciencia ficción es algo real el hacer crear carne a partir de células primigenias sin necesidad de que haya un animal en medio porque la gente no le gusta la carne en sí no le gusta la vaca le gusta el filete o la hamburguesa si podemos proporcionar una hamburguesa sin su vaca pues sí entonces podemos conseguir ello yo creo que el año pasado por primera vez se fabricó una hamburguesa o sea y creo la ingeniería de una hamburguesa que costó 3.000 dólares a partir de la biotecnología no a partir de la vaca y hoy en día tenemos ordenadores que hace años hubieran costado muchísimo dinero y ahora cuestan mucho menos entonces a lo mejor si podemos poner más inversión en ese tipo de soluciones podríamos llegar a ahorrar millones y millones de vacas de pollos y de animales de una existencia horrenda en las granjas y así si elegimos bien la biotecnología nos puede ayudar a crear una mejor sociedad y un mejor mundo muchísimas cosas tienes de todo para dibujar no sé cómo va el gatito y no sé cómo va el micrófono al final quien lo tiene lo tiene Natalia voy a hacerte la pregunta en español no tengo tiempo de traducirla en tu primer libro dijiste que los humanos somos dioses que nos hemos creado nosotros mismos como tales y que una parte de esa creación sería como la la paradoja de Frankenstein me parece que la llamaste mi pregunta sería cómo sería la interacción entre ese nuevo Frankenstein y los dioses creados a sí mismos cómo cómo interaccionarían no me lo puedo imaginar bueno no son dos cosas distintas la leyenda el mito de Frankenstein es el mito de los humanos que se vuelven dioses y que se crean a sí mismos cuando hablamos de hombres que se vuelven humanos que se convierten en dioses homo deus el homo divino esto no es una metáfora mitológica es una descripción literal que los humanos están adquiriendo habilidades divinas especialmente la habilidad de crear la vida así que no es que Frankenstein sea una cosa y homo deus sea otra distinta son la misma y ese mito de Frankenstein que fue creado en el siglo XIX ya nos habla de los peligros inherentes a la adquisición de esas facultades divinas porque una vez que uno se convierte en un dios y estamos en ese proceso de convertirnos en dioses uno ya no tiene no puede depender de otros para que nos salven si uno comete un error en las mitologías tradicionales cuando los humanos cometían errores al final tenían una intervención divina que arreglaba todo dios limita el poder de los humanos los humanos no pueden ir más allá de un cierto punto no pueden por ejemplo vivir para siempre en ninguna mitología en de hecho en todas hay siempre historias de personas que quieren vivir por siempre y nunca tienen éxito nunca lo consiguen pero al mismo tiempo dios también tiene la responsabilidad de velar por el mundo y nos salva si cometemos un error muy grande necesitamos entender que en el siglo 21 somos nosotros los dioses y ya no hay nadie por encima de las nubes que esté ahí para limitar nuestro poder ni para salvarnos si cometemos un error necesitamos ser mucho más responsables de lo que hemos sido hasta ahora si cometemos un gran error podemos destruir no solamente a nosotros mismos sino a la vida yo personalmente tiendo a ser algo más optimista sobre la capacidad de la humanidad para enfrentarse a este reto del Frankenstein y creo que el mejor ejemplo que tenemos es el de las armas nucleares y la energía nuclear cuando las armas nucleares aparecieron en los años 40 del siglo 20 muchas personas artistas científicos gente de la calle mostraron una visión muy pesimista de las cosas pensaron que este era el principio del fin que antes o después la humanidad se destruiría a sí misma en alguna catástrofe terbonuclear esa era la historia Frankenstein de los 50 de los 60 que habíamos creado este monstruo estas armas horrorosas que al final nos iban a destruir a todos y yo no sé qué pasará en el futuro podría suceder por supuesto pero hoy en 2016 nos podemos felicitar por algo como especie porque hemos podido estar a la altura del reto no sólo hemos evitado esas guerras nucleares hemos evitado esa destrucción mutua sino que además como reacción a la amenaza de esas guerras nucleares que podrían haber ocurrido hemos sido capaces de cambiar el sistema internacional para reducir el nivel de violencia al nivel más bajo desde el principio de la historia que consta en los registros históricos yo vengo de Israel conozco muy bien ese tema pero hay mucha menos violencia ahora que en ninguna época anterior de la historia y en concreto desde el año 45 por las armas nucleares precisamente no ha habido ningún conflicto directo militar entre superpotencias antes en la historia cada 20 30 años había siempre una gran guerra entre las superpotencias de la época entre Alemania y Reino Unido entre España Francia desde el año 45 no hemos tenido ni un único caso de enfrentamiento bélico directo entre las superpotencias y eso se debe agradecer entre comillas a las armas nucleares así que yo espero que de la misma manera que la humanidad ha sido capaz de estar a la altura del reto de las armas nucleares también seremos capaces de estar a la altura de los nuevos retos que presentan la biotecnología y la inteligencia artificial es un mensaje que dice son las 20 y 52 haz la última pregunta no me gusta nada lo he visto así que tengo que hacer caso explica Yuval Malharari en uno de los capítulos no podemos echar el freno pero también explica que las predicciones pueden servir para que nos planteemos cosas y para que las cambiemos y esto es lo que hace Homo Deus ¿no? el libro sí todo el propósito del libro no es establecer profecías sobre el futuro sino hacer consciente a la gente de esos procesos que ya están arrancando de las distintas posibilidades a las que nos enfrentamos de manera que la gente pueda empezar a actuar puede empezar a pensar y actuar sobre estas posibilidades para asegurarse de que las posibilidades no se cumplen y de que utilizamos la tecnología para lo bueno y no para lo malo yo no creo que tenga ningún sentido en intentar predecir el futuro porque eso es imposible nadie sabe que aspecto tendrá el mundo en 50 años todo cambia demasiado deprisa y si se pudiese hacer una profecía que fuese un 100% correcta sería inútil porque entonces no se puede cambiar nada yo creo que la tarea que tienen por delante los académicos los intelectuales los pensadores no es intentar predecir el futuro sino intentar mapear establecer un mapa de las distintas posibilidades de los distintos procesos y llamar la atención del público sobre estas cuestiones de manera que comencemos un debate serio en público abierto un debate político sobre estas cuestiones a fin de asegurarnos de que utilizamos la tecnología para crear una mejor sociedad y no una peor sociedad hola ustedes os preguntaréis vosotros hay una pregunta de Irene que es una martiana que se ha quedado aquí con el micrófono y vamos a darle ahora la voz hello hola después de leer su libro yo tengo la sensación de que nuestro futuro va a ser un poco oscuro un poco distópico en la próxima generación ¿qué podemos hacer para evitar que eso sea así? ¿qué podemos hacer para evitar que ese futuro sea así? en el libro es cierto que yo me centro en algunas de las posibilidades más oscuras porque creo que esa es parte de la responsabilidad de los científicos de los académicos si solamente dijésemos ah, todo va a ser maravilloso entonces la gente no haría nada creo que es nuestro trabajo nuestra tarea en primer lugar advertir a las personas sobre las posibilidades más peligrosas para asegurarnos de que somos conscientes de ellas y de que intentamos prevenirlas ¿qué podemos hacer para prevenir estos futuros oscuros? para que no ocurran yo creo que las dos primeras cosas que todo el mundo debería cometer especialmente la gente joven y también especialmente el sistema político serían en primer lugar ser conscientes de lo que está ocurriendo en los límites más avanzados de la ciencia y de la tecnología uno de los grandes problemas de los mayores problemas del mundo hoy es que el sistema político no es consciente de lo que está ocurriendo en esa avanzadilla de la ciencia y la tecnología y por tanto está perdiendo el contacto con la realidad y por tanto está perdiendo la capacidad para dirigir el futuro de la raza humana y yo creo que esta es la primera y mayor responsabilidad del sistema político las personas que trabajan en Silicon Valley son conscientes del maravilloso desarrollo de esa inteligencia artificial de la biotecnología y piensan en las implicaciones de esas tecnologías y eso es bueno piensan en las implicaciones pero es peligroso cuando que las únicas personas que piensan en eso sean empresas privadas que no representan a nadie nadie vota por ellas nadie vota por Facebook por Google o por Amazon es la responsabilidad del sistema político hacer lo mismo familiarizarse con los desarrollos en campos como la inteligencia artificial y la biotecnología para entender las potenciales implicaciones de esos ámbitos y arrancar un debate político serio sobre qué queremos que podemos hacer sobre estas nuevas tecnologías algo que en la actualidad me temo no está ocurriendo como dije anteriormente bueno hemos visto ese debate presidencial en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump y hablaron de cosas del siglo XX hablaron de inmigración hablaron de raza sí es importante por supuesto pero no hablan en absoluto de biotecnología de inteligencia artificial hablan de por ejemplo de trabajos Donald Trump asusta a la gente los chinos van a coger todos nuestros trabajos pero no asusta a la gente hablando de que los ordenadores van a quitarle el trabajo a la gente y es un riesgo mucho mayor que que vengan los chinos a hacerlo probablemente él y sus electores no son conscientes de los desarrollos que se están produciendo en la inteligencia artificial y de manera similar no parecen ser conscientes de los riesgos que implica el cambio climático y de lo que podemos o deberíamos hacer y eso me preocupa mucho creo que lo primero que deberíamos hacer es poner esas cuestiones más allá del debate científico que no sea solamente parte de un debate científico para un número pequeño de emprendedores en Silicon Valley convertir estas cuestiones en algo que forme parte del debate político entre el público en general y la segunda importante tarea que todos deberían acometer creo yo y esto es algo muy antiguo creo que es un consejo muy antiguo creo que es un consejo más antiguo posible es conocernos mejor a nosotros mismos y en concreto saber qué queremos de la vida porque si realmente sabemos quiénes somos y qué queremos de la vida esto nos dará un terreno sólido bajo nuestros pies de forma que cuando estas nuevas tecnologías vayan llegando si realmente sabemos quiénes somos y qué queremos podamos utilizar las nuevas tecnologías para nuestros propios objetivos si no sabemos quiénes somos y qué queremos de la vida hay un grave riesgo de que permitamos que las nuevas tecnologías nos dicten cuáles son nuestros objetivos en la vida en lugar de utilizar la tecnología para nuestros objetivos nosotros seremos usados por la tecnología para sus objetivos como digo el consejo más antiguo que se puede dar pero es más relevante que nunca conseguir conocernos a nosotros mismos y es más relevante que nunca antes porque quizás por primera vez en toda la historia tenemos una competición seria en la antigua grecia o en la antigua india cuando sócrates y buda le decían a la gente conoceos a vosotros mismos sabed quiénes sois no había demasiados competidores nadie más estaba en una posición adecuada para conocernos ahora sí la hay amazon facebook google están empezando a conocernos mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos hay competidores por ese conocimiento si llegamos al punto en el que facebook nos conozca mejor que nosotros a nosotros mismos perderemos el control de nuestra vida perderemos la autoridad la autoridad irá de vosotros al algoritmo de facebook así que tenéis que ser más rápidos y más listos que el algoritmo de facebook tenéis que conseguir conocerlos a vosotros mismos mejor de lo que hace facebook nos vamos a despedir un aplauso sí por favor esa es la noticia mala voy a pedir como tengo que explicar unas cuantas cosas que podamos ver los dibujos de enrique mientras que nos despedimos porque la noticia buena es que nos despedimos hasta ahora porque yubal no a harari tiene la generosidad de firmar su libro homo deus si no lo habéis traído si no lo tenéis todavía lo podéis comprar a la entrada los dibujos de enrique los estamos viendo mientras tanto una cosa os quiero recordar la tecnología todavía no la tenemos incorporada es decir el traductor simultáneo no nos lo llevamos a casa porque no lo tenemos todavía orgánico con nosotros mismos así que de la que vamos a comprar el libro devolvemos el traductor simultáneo aquí en la puerta compramos el libro volvemos hacemos una cola relajada para que Yuval Noah Harari nos firme homo deus la verdad es que somos pobres homo sapiens que quizá estamos encima de esta brecha que se está moviendo y que nosotros mismos hemos creado pero yo todavía tengo una certeza y esa certeza es que los libros buenos no son aquellos que nos responden a preguntas pero que nos dejan abiertas otras cuestiones y que nos hacen interrogarnos con cosas eso es lo que hace Homo Deus de Yuval Noah Harari le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí respondiéndonos y abriéndonos otras preguntas y enseñándonos a preguntarnos quiénes somos dónde estamos y hacia dónde vamos muchísimas gracias gracias gracias